Y es que para mí como alcaldesa y en el trabajo que se ha estado realizando durante estos dos años es una satisfacción poder contaros hoy que hemos llegado a un acuerdo para que el antiguo edificio que ocupaba la UAT pueda albergar una residencia, una estancia para personas sin hogar, para los que se suelen dominar sin techo. Este acuerdo al que hemos llegado ha sido fruto de un intenso trabajo que se ha hecho por parte de la Teniente de Alcaldesa de Asuntos Sociales, Asunción Barranco. Para el Ayuntamiento era fundamental porque era casi un objetivo que nos marcamos desde el inicio del mandato poder ofrecer un recurso a estas personas sin hogar en nuestra ciudad. El principal problema con el que contábamos era que queríamos prestar este servicio, pero a coste cero para el Ayuntamiento. Después de distintas conversaciones, hoy podemos anunciar que vamos a poner en marcha este proyecto conjuntamente y ahora les pasaré la palabra a ellos para que ellos lo expliquen quizás con más detalle. Vamos a poner en marcha este proyecto que comprende el centro residencial de inserción para personas sin hogar y un albergue para personas sin hogar. Por lo tanto, yo quiero mostrar mi enorme satisfacción por ese trabajo que se ha hecho y sobre todo porque poniéndolo en manos del hogar Betania, que pertenece a Cáritas, sabemos que va a ser garantía de que el servicio se va a prestar con total eficacia. Hemos sido conocedores desde el primer momento de esa necesidad que había en nuestra ciudad y sobre todo para nosotros también era prioritario poder ofrecer un recurso para aquellas personas en riesgo de exclusión social, bien por situaciones sociales, laborales, afectivas, de malos tratos o de cualquier otra circunstancia. Era también un edificio que nos preocupaba también que se pudiera ir deteriorando con el tiempo ya que no estaba teniendo uso y que ha sufrido actos vandálicos y que hemos tenido que ir paliando hasta que pudiéramos tener ultimado, como digo, este acuerdo. Así que, como digo hoy, buena noticia, satisfacción yo creo que por ambas partes porque nosotros como Administración estamos obligados y nosotros entendemos que estamos obligados a poner a disposición de los más desfavorecidos los recursos para ser atendidos y en este caso contamos con un colectivo como es el Hogar Betania, como es Cáritas que no solo está implantado desde hace muchos años en la ciudad sino que no tienen que demostrar su buena gestión porque de todo es sabida.